Con mi gente, aquí ustedes saben, Melvin Elías, director de Mariano Music. Espero que todos estén bien. Yo tengo dos videos de dos estudiantes y vamos a criticar su performance solamente para ayudarlos a mejorar un poquito. Además de esto, también tengo las preguntas que ustedes me hacen y además de eso también tenemos el voto popular que ganó esta semana. Así que vamos a comenzar como comenzamos siempre con las preguntas y las respuestas. La semana pasada, en el análisis que yo hice previamente, hicimos, como ya ustedes saben, hicimos un análisis del chaval de la bachata. Y en uno de los videos en los que yo hice, el chaval de la bachata, él mismo, miró el video y me dio una crítica, ya que yo, sin querer, di algo que era un poquito misleading, que no era la información correcta. Entonces vamos a comenzar con eso. El chaval de la bachata, y si no me creen, pueden ir al video de análisis. Yo le hice al chaval de la bachata, y ahí lo pueden ver. El chaval de la bachata dice, hermano, muy buen reportaje, lo felicito. En caso de la guitarra, como los años van pasando y no está más cómodo en todos los sentidos, gracias a Dios, pues uno lo coge más suave. Pero los arreglos los hago yo en mis temas. Un saludo, hermano. ¿A qué se refiere esa conversación? Bueno, básicamente, en ese show que yo hice, también subió a la tarima uno de sus hermanos musicales, Joel Tabárez, y él estaba tocando con el chaval. Yo estaba viendo los comentarios, pero eso es culpa mía 100%, y en la conversación yo dije que Joel Tabárez, al chaval, le hacía los arreglos. Y el chaval, él mismo me aclaró que él hace todos sus arreglos. Así que, chaval, me disculpas. Y yo me imaginé eso, pero uno a veces, qué sé yo, en el momento y hablando en conversación, el chaval hace todos sus arreglos. Así que, ahí lo tienen. Solamente quería dar esa parte. La segunda pregunta, que fue otra parte, otra conversación que yo tuve con el chaval. Le pedí que, si él quería que yo le tocara un tema, y me pidió que le haga el tema cuando el amor se va. Así que, ese va a ser el próximo cover completo que voy a hacer. Y el tutorial va a estar disponible para los VIP. Y ya ustedes saben, mi gente, si tú quieres tener más contenido, más acceso, te puedes convertir en un bachatero. Es completamente gratis. Hay muchos de esos videos que van a ser los videos largos, yo los voy a dejar ahí. Y si quieres eso, además de los tutoriales completos y lecciones exclusivas, te puedes convertir en un VIP. Ahí abajo dejo el link. Así que, ya lo saben. El próximo cover, que yo iba a hacer completamente, va a ser un request del propio chaval, que va a ser cuando el amor se va. Vamos con la próxima pregunta. Dice, Edier Villera, que estás aquí, graciosamente, ¿no? Buena, Melvin. Muy buen cover. ¿Cómo te puedo contactar, brother? Estoy interesado en unas clases online, si es posible. Edier y yo, hace cinco años, tuvimos la primera conversación, y él está ahí, uno de los chats, y curiosamente, hasta el día de hoy, yo le di lecciones. Él es un muy buen músico, y tuvimos el placer de trabajar en su propia producción, que va a salir noviembre 5. Y los requintos y los arreglos fueron de parte de este servidor. Así que, estoy súper contento, no solamente de tener esto como un amigo, como un estudiante, sino que también la música tuya va a salir, y tal vez uno de los covers que yo haga, va a ser uno de mis propios temas, que yo grabé, ¿no? Algo un poco chévere. Seguimos con las preguntas. Dice, Dominican Macho Man, dime algo, Manin, tú tienes tu propio estudio de grabación. En esos tiempos, yo no tenía mi propio estudio. Yo solamente agarré una cámara, puse los temas a sonar, y le daba para adelante. Hoy en día, he podido poner mi propio estudio. Así que, estoy súper contento con tener la oportunidad, ¿no? Y eso es gracias a todos ustedes, que me han ayudado a darles a ustedes más contenido de mejor calidad. Vamos a seguir con las preguntas. La próxima pregunta dice, Profesor Wals Express, ¿cuándo aprendiste a tocar la guitarra? Bueno, yo comencé hace mucho tiempo ya. Quiero decir que en el 2000, más o menos, tenía una guitarra. Mis hermanos tocaban, pero yo en realidad no tocaba, y yo tuve ese deseo. Y si quieres saber más de ese proceso, en el interview que hice con Javier Jiménez, hablamos mucho, porque muchos de nosotros, que hoy en día estamos en nuestros 30s, ¿no? Pero, aprendimos a tocar, más o menos, en esa época, y tenemos casi la misma experiencia. Que es que, como la tecnología no estaba tan avanzada, la manera en la que nosotros tuvimos que aprender fue con un CD player, dándole para atrás y para adelante. O sea, that's the way it was. Así era como se decía en aquellos tiempos. Hoy en día, todos ustedes tienen, no solamente, muy buenos profesores, además de ese servidor, y tienen herramientas como YouTube, Amazon, pueden comprar las cosas. O sea que, hoy en día es mucho más fácil que antes, o que cualquier época, para aprender a tocar guitarra. La próxima pregunta dice, Frank Brave, tienes un muy buen oído. ¿Cuánto tiempo te costó sacar la canción? Eso fue para un tema. No me recuerdo cuál fue, necesariamente, pero, por lo regular, en aquellos tiempos, yo escuchaba ese tema, y más o menos, en un par de horas, yo me lo memorizaba, y lo tocaba. Hoy en día, es un poquito más difícil, porque yo, además de aprenderme el tema, ahora yo le hago la producción, desde cero le creo todas las pistas, le hago más o menos un arreglo, para que le quede a ustedes bien. Así yo les creo una pista, que, by the way, si quieres practicar las pistas, y no tener que darle rewind en los videos de YouTube, eso es algo que también está disponible para los bachateros. Dice, tengo un poco más de seguridad, y no saldrán tan sucios los sonidos. Practica todos los días, y de seguro, aprenderás a ejecutar con corrección. Bueno, saludos. Eso fue básicamente lo que me dejó saber la persona, cuando yo no hice un cover, que era de, ya, eso fue lo que pasó. Otra pregunta, otra persona dijo también, terrible. O sea que, cuando uno no hace un buen cover, es bueno que ustedes son honestos conmigo, y no me dejan saber. Otra pregunta, y eso fue un texto que me mandaron, dice, me gustó tu análisis del chaval, que subiste a YouTube, Melvin. Ahora me puedes decir, ¿qué es una guitarra a Godin? No entendí eso. Ok. La razón por la que yo decidí poner esta pregunta, es porque tal vez, algunos de ustedes tengan esa duda. A lo que esa persona se refiere, es a una guitarra Godin. Ok. Como esta. En el video que yo vi, que yo hice la última vez, del chaval, Eric y Anthony, estaban tocando, y Eric usa una Godin, para tocar en vivo. ¿Y qué pasa? Estas guitarras son muy buenas para bachatas. La próxima pregunta. Esa pregunta, o este comentario, fue de una de las personas, que vamos a analizar, en los videos. Cuando ustedes me mandan los temas, si quiero aclarar algo, quiero que ustedes me manden algo, que para ustedes es un poco difícil. Ok. Yo no quiero poner algo aquí, en el que alguien está showing off, porque esa no es la mejor manera, de que todos nosotros aprendamos. Ok. Así que, por lo regular, si tú me mandas un tema, yo trato de elegir los mejores, en base al criterio, de cómo yo los puedo ayudar a ustedes, traten de mandarme algo, que sea un poco challenging para ustedes, así yo en realidad, los ayudo a mejorar. Si ustedes me mandan un video, en el que ustedes lo hacen completamente, bien o perfecto, entonces, no hay necesidad, de yo ponerlo, ya que eso no les beneficia, a nadie. Entonces, solamente quiero dejar eso claro. Dice, tengo varios temas, que he practicado, y yo me los aprendo, de una vez los tutoriales. El único problema que tengo, es que, en las bachatas, que llevan muchos acordes, no tengo tanta agilidad, cambiando de acordes. En pocas palabras, me trabo, y ese ha sido, mi gran problema. Otro problema mío, me sé, el nombre de pocos acordes, porque yo aprendí a tocar, lo poco que sé, fue solo, y no me sé, nombre de acordes, y la bachata, la aprendí viéndote a ti, y dice, sigue diciendo, viendo Anthony. Entonces, que es otra persona también, que da lecciones. Entonces, aquí está la cuestión, mi gente, ok. Esa es la razón, por la que yo hice, mi bachata Music School, porque, muchos de nosotros, tenemos, una idea básica, de qué tocar, y en el internet, hay un millón de opciones, de cómo tú, de cómo tocar una escala, de las escalas exóticas, de todas esas cosas, no, pero nadie te enseña, a cómo tocarlas, nadie te enseña, a cómo hacerlas correctamente, a cómo usarlas. Entonces, el tú tocar, muchos temas, pero no saberte los acordes, es un problema, que es serio, porque eso quiere decir, que tú lo que sabes hacer, es copiar, lo que hacen los otros artistas, pero no sabes desarrollar, y crear, tus propias ideas. Entonces, ahí está la cosa, una vez que tú llegas, a ese nivel, la idea es que tú sigas, mejorando poco a poco, y eso es una de las cosas, que te limita. Así que, cuando se trata de eso de acordes, yo, el día de hoy subí una de las lecciones, que se llama, el diapasón, en que te ayuda, a aprender, a cómo tocar el diapasón, y cuáles son las notas. Así tú puedes crear, los famosos acordes, de bachatas, que son, no, entonces, cuando tú tocas, por ejemplo, estos acordes, tú estás tocando a K-Dó, estás tocando a K-Sol, y estás tocando a K-Fá, entonces, la cuestión es, cómo tú los usas, no, cuándo tú los usas, y el ritmo, con el que tú los usas. Esas son, muchas de las cosas, que yo trato de enseñarle, a los estudiantes exclusivos, y también, de vez en cuando, yo les tiro, los masterclasses, así que si no los han chequeado, asegúrense de chequearlo, el logo es la M, y es un poco oscuro, es diferente, asegúrense de chequear, esos videos, el primer video que hice, se llama, el tiempo, y los va a ayudar a ustedes, a tener una muy buena idea, de cómo pensar, el tiempo, y los va a ayudar a ustedes, a desarrollar, su ritmo. Hablando de eso, el próximo slide, vamos a hablar, de el voto popular, la semana pasada, tuvimos, 92 votos, y el tema, que ganó fue, el beso, que no le di, de Romeo Santos, o sea, que ese va a ser, el próximo, tutorial en vivo, que vamos a hacer, y va a ser el tutorial corto, y como ya saben, ese contenido exclusivo, se va para los bachateros, y para los bachateros, vía a pie, así que asegúrense, de estar pendiente, porque le vamos a hacer, ese tutorial. legal.